Max Comunicación, donde la educación, la creatividad y la tecnología se encuentran para construir un futuro mejor. ...haya cumplido fielmente el deber de formar un frente bien. Con el esfuerzo, entregas y la dedicación de todos, presentemos al Señor los frutos cosechados de lo que Él mismo nos hace. ...haya cumplido fielmente el deber de formar un frente bien. En el año 1983 inicié mi labor en el INEM Lorenzo María Lleras, de Montería. Continué en el INEM de Manizales y de acuerdo a grandes estructuraciones me mandaron para San Juan Bautista de la Salle. ...en San Juan Bautista de la Salle pedí traslado para Escuela de Trabajo La Linda, donde he tenido la oportunidad de aprender mucho, de adquirir mayor calidad humana. ...y finalmente fuimos fusionados con Miguel Antonio Caro, donde he recibido el mejor de los tratos, el mejor de los reconocimientos, donde he sido tenida en cuenta como un verdadero ser humano. ...ha sido 41 años de labor docente y este último año que lo ha sido mi final laboral, ha sido el más hermoso que he tenido de los 41 años. ...agradezco infinitamente a nuestra rectora Paula Andrea López por haberme tenido en cuenta como persona, como ser útil, por no haberse... ...obrado en ella ninguna barrera por mi edad y haber creído en mi desempeño. A todos mis compañeros, mil agradecimientos por haberme soportado todo este tiempo, a muchos por haber valorado tanto mi desempeño. Quiero contarles que hoy acabamos por un saludo. ...y también nos acompañamos por un saludo. ...y nos acompañamos por un saludo. ...y nos acompañamos con unos grados, nueve graduandos de todas las sedes, especialmente Semillas de Amor, Horizontes aquí de la Ciudadela. ...y bueno, un proceso interesante, nos acompañó el coro del colegio, un acto fascinante de prácticamente de ángeles, cantaron súper bien. Entonces es un agradecimiento especial por todo lo que han hecho por la institución, por nuestros muchachos que son la razón de ser de esta misión amigoniana. Estamos finalizando el año, finalizando procesos. Estoy muy contento con la finalización. Felicidades a todos los estudiantes del coro y al profesor Norberto Ríos, quien también contribuyó enormemente para que esto saliera de la forma tan bonita como ha salido. Y espero el otro año, esperamos continuar con estos bonitos procesos. Muchas gracias. Para nosotros es de gran orgullo ver cómo estos jóvenes aprovechan las oportunidades que se brindan desde la Ciudadela y desde la institución para que continúen con su proyecto de vida. También damos un agradecimiento muy inmenso al coro de nuestra institución, que cada día va creciendo y se fortalece en todos los espacios de la comunidad educativa. Damos también un agradecimiento a los profesores, que son los que los orientan, están con ellos en todo momento y permiten que estas oportunidades que brinda la institución lleguen cada día a más estudiantes y siempre se puedan fortalecer todos estos procesos académicos. Esperamos para el próximo año poder seguir con nuestro proyecto musical para fortalecerlo, para que crezca y podamos proyectarlo hacia la comunidad. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, con un esfuerzo muy grande que ponen nuestros docentes, nuestros padres de familia y con la capacidad que tenemos con los niños. Gracias por ver el video. Max Comunicación Donde la educación, la creatividad y la tecnología se encuentran para construir un futuro mejor.